¿Qué tal Cevichitos? Buen inicio de mes para todos Cevichitos, hoy es primero de julio hermano, julio, fiestas patrias, perdón. Se vienen fiestas patrias Cevichitos, yo saco fin de semana Cevichitos, viernes Cevichitos, que funcionan en la cocina o en un restaurante, sería... ...de la cancha, la cancha es lo fundamental, lo principal Cevichitos para una... ...cevichería, entonces en una cevichería infaltable la cancha Cevichitos, a lo Inca Cevichitos. Una cebollita para el Ceviche, me Cevichitos, hoy es, hoy es inicio de mes Cevichitos, vamos a empezar el servicio, hagan sus pedidos Cevichitos. Cevichitos, Cevichitos, vamos, tengo una noticia, tengo una noticia Cevichitos, en cualquier momento vamos a lanzar nuestra próxima cajita... ...no va a ser cajita feliz, vamos a buscarle un nombre diferente Cevichitos, quiero que me ayuden con el nombre, por favor. A ver, póngale ahí, a ver, comente o si no Cevichitos mándenme un mensaje por WhatsApp o por... ...o por... ...o por donde se vean, como podría ser, cajita feliz Solmar, cajita feliz Cevichitos... ...a ver, a ver, como podría ser, como podría ser Cevichitos, así que, ya saben, vamos a hacer un... ...una opción para los... ...niños Cevichitos, o unos buenos chicharrones de pescado, o unos buenos por ahí de potas... ...cevichitos, vamos a hacer, denme un nombre de cualquier opción de cajita feliz, o sea, podría ser Solmar cajita, no sé, pero no, no, cajita feliz como que suena algo muy... ...no sé, suena algo muy... ...algo como que si no tuviera... ...una propia identidad propia, es decir, como que me quedaría robando la idea de McDonald's, no es cuestión de robar ideas Cevichitos, sino... ...aquí estamos, el tema del servicio, o sea, ¿cómo me van a dar eso Cevichitos? ...como me van a dar esa cajita, yo por darle el busto ahorita, me da una... hasta ahorita, mire ya... ...estaban dos días, y de verdad que ese es un problema... ...que me han hecho un... porque yo me siento estafado, me siento engañado... ...es algo psicológico que me han hecho... ...desde ahí, ya me han vencido la idea de que Sol... ...el mar va a tener su propia cajita... ...Gol... ...pero no lo quiero poner cajita feliz, así que ayúdenme con el nombre, ¿cómo podría ser Mar? ...estoy pensando diferentes nombres, Cevichito, cajita Cevichito, palos engreídos... ...no sé, hay diferentes nombres, así que... ...y pronto vamos a lanzar eso Cevichitos, así que atentos Cevichitos... ...cevichitos... ...o... 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 Gracias por ver el video.